muy buenas noches amigos y amigas de este canal en youtube rituales curaciones y secretos mágicos recordarles que tengo rituales de magia como luis a y que tengo rituales de magia blanca para ti en el que soy sin gradar se ve que muchos y muchas no reconocen mis manos en vivos pero tengo tres canales en youtube rituales curaciones y secretos mágicos rituales de magia como luis a y rituales de magia blanca para ti como sin gradar te voy a pedir una vez más una bolsa cualquiera una tijera la vela está encendida para mí sal canela y hierbabuena y si tienes semillas de cardamón cardamón también puede servir estamos haciendo este amuleto para este signo de tierra de nombre tauro los tauros son del 20 de abril al 21 de mayo el anterior signo no sé si lo dije era del 21 de marzo al 19 de abril que era aries que es el elemento fuego ahora vamos a hacer para tauro que es el elemento tierra este amuleto te va a ayudar a que el dinero se mantenga se conserve y quede ahí y su color que debes usar es el naranja el color que deberás usar para todo el año medias calcetines sujetador falda pantalón camiseta camisa pañuelo todo lo que sea jersey chompa chaqueta que sea que tenga algo de naranja y te irá muy bien bien abrimos la bolsa este así para que todo quede en el fondo cogemos un puñado de sal generoso miren un puñado de sal generoso canela molida eso sí te voy a pedir canela molida la canela va a traer el dinero la sal lo va a retener lo va a mantener y la hierbabuena seca o fresca seca o fresca si es fresca de sojas un poco aquí no necesitamos mucho yo tengo seca porque todo ustedes saben que yo trabajo con todo lo que tengo en la cocina si tuvieras semillas de cardamón también viene aquí recordar que estoy haciendo amuleto signo por signos amuleto signos por signos del zodiaco para que la gente tenga consigo cargue consigo en el bolso la cartera billetera monedero sencillero lo que le llames en tu país y si no tienes bolso monedero sencillo acá eso en tu bolsillo mucho cuidado con la bolsa que vayas a usar tú entre un minuto a dos vas a extender y pasar toda tu energía aquí entre un minuto a dos espero que compartan y lo vean visualicen recordar mis canales en youtube rituales de magia blanca para ti soy yo sindra dark así que por favor miren ahí también suscríbanse suscríbanse son los amuletos que se hacen durante el año para que te dure el color para los nacidos en este elemento tierra tauro del 21 de abril al 21 de mayo del 20 de abril al 21 de mayo 20 de abril 21 de mayo son el color naranja el color naranja te va a ayudar así que tauro signo de tierra entre un minuto a dos cargas de energía batiendo los dedos las manos son chacras uno de los tantos chacras que tiene el cuerpo en el que emite y recibe emite recibe te doy recibo te doy recibo emiten energía y es tu propia energía la que vas a cargar para el éxito de tu propio amuleto recoges la bolsa así si quieres buscas la punta y siempre los tres nudos respectivos aquí vamos con el primero yo trabajo con cosas que tenemos en la cocina recordarles que tengo mi canal en youtube la cocina de joselo y la cocina peruana de joselo o sea que materiales tengo de sobra y comparto todo esto porque no necesitas buscar ni hechicero ni hechicera ni brujo ni curandero para solucionar muchas veces lo que te va a pasar o lo que puedes mejorar con todo esto en tu vida estamos con tauro haciendo este amuleto la vela la prendo yo para mi protección que no necesitas tenerla pero el resto sí es todo para ti aquí tenemos el amuleto para el signo tauro que básicamente es pimienta blanca hierbabuena sal y si tuvieras cárdamo cárdamo semillas de cárdamo también lo puedes poner aquí ok llévalo contigo durante todo este año y si puedes más procura mantenerlo contigo y nada este es el siguiente signo tauro hecho arias y hecho tauro ok bendiciones y que todo les vaya bien a todos y todas a protegerse del coronavirus evitar salir y siempre con mascarilla lavarse las manos y todo eso la ropa también por favor por favor